Mariposa Mariposa que has posado tu mejilla en mi canción Cuando mar tiran tus alas a besar mi corazón Mariposa con tu alma desgarrada en un compás Desprendido de la vida vendrás conmigo a soñar Mariposa que asomas la emoción tras cada flor Y que colmas todo pétalo de tu propio color Sabe alguna vez del sueño que dispersas al volar Sabe de aquello que guardas tras tus dedos de cristal Mariposa amiga de tu soledad Podrá serlo algún día de la mía lo serás Es ahora cuando quiero armarme de alas junto a ti Mariposa pasajera del sentir Es ahora que tu bueno se ha tornado en una luz Mariposa hoy preciso de tu luz Mariposa te han mordido mil inviernos del amor Y en tu pecho no ha cesado de sangrarte el corazón Te han cerrado mil ventanas arrancándote la cien Y se han gastado tus párpados en medio de tu ser Sin embargo mi ventana ha despertado para ti Y te invitan a bregar entre su olvidado confín Mariposa es tan breve cada instante en este mar Que se hace necesario darle rienda a la ansiedad Mariposa amiga de tu soledad Melodía de delirio colmame de tu cantar Es ahora cuando quiero armarme de alas junto a ti Mariposa pasajera del sentir Es ahora que tu bueno se ha tornado en una luz Mariposa hoy preciso de tu luz Es ahora cuando quiero armarme de alas junto a ti Mariposa pasajera del sentir Es ahora que tu bueno se ha tornado en una luz Mariposa hoy preciso de tu luz No, no, no No, no, no